El ají de gallina es uno de los platos más populares de la gastronomía peruana y esta versión con quinoa le da un toque especial. ¿Quieres saber cómo se hace? Sigue nuestra receta. Hola mi gente linda, hoy prepararemos un delicioso y nutritivo ají de pollo con quinoa. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. En esta ocasión utilizaremos este grano maravilloso que nos han heredado nuestros antepasados. La quinoa tiene muchísimos nutrientes y vitaminas que nos ayudarán a mantenernos sanos y fuertes. Por eso se recomienda su consumo al menos una vez por semana. Como esta quinoa ya está lavada, no necesitaremos lavar tanto como en el video anterior donde les enseñé cómo lavar la quinoa para retirar toda la saponina que tiene. Pero como los comerciantes lo mantienen expuesta al ambiente, se recomienda lavarlo al menos por dos veces para retirar todas las impurezas. Luego de lavar la quinoa por dos a tres veces, lo vamos a pasar por un colador bien finito para no desperdiciar los granos de la quinoa. Colocamos la olla con agua en el fogón y echamos la quinoa que hemos lavado. Lo rescatamos hasta el último grano de la quinoa que quedó en el colador, porque no podemos perder nada. Recuerda poner una buena cantidad de agua, ya que mientras se cocina la quinoa, esto irá absorbiendo el líquido y también aumentará de volumen. Tapamos la olla y lo dejamos cocinar aproximadamente por unos 15 minutos. Pasado ese tiempo, como verán, la quinoa ha aumentado su volumen. También ha absorbido una buena cantidad de agua. Nos damos cuenta que la quinoa ya está bien cocida cuando no haya ningún puntito blanco en el centro del grano. Ahora lo retiramos del fogón para pasarlo por el colador con mucho cuidado. Dejamos que escurra por completo todo el líquido y de paso va a enfriar un poco. Mientras eso aprovecharemos ensancochar la pechuga de pollo. En esta olla con unos 2 litros de agua echamos 2 tallos de apio picado, media zanahoria picada, 2 dientes de ajo, un trozo de guión o jengibre como algunos lo conocen, media cebolla picada en trozos y los huesitos de pollo. Esto es opcional. Los huesitos los ponemos para que este caldito tenga muchísimo sabor. Recuerda que se debe empezar a cocinar desde agua fría, para que los huesitos y las verduras suelten todo su sabor. Lo dejamos hasta que empiece a hervir. Una vez que rompió el hervor echamos la pechuga de pollo y la sal al gusto. De esta manera la pechuga concentrará todo su sabor y también absorberá parte del sabor que hay en el caldito. Lo dejamos cocinar aproximadamente por unos 20 minutos. Pasado este tiempo la pechuga ya estará cocida y lo retiramos para que pueda enfriar. El caldo lo vamos a pasar por el colador para separar las verduras y los huesitos. Este caldito tiene muchísimo sabor y nos servirá para preparar nuestro ají de gallina. Cuando la pechuga ya esté tibia o fría, aprovecharemos en deshilachar en el tamaño que lo prefieres. Para esto podrías pedir el apoyo de alguien de la familia o si eres de los que le gustan las cosas más fácil, lo puedes hacer con una batidora. A mí me gusta que queden de este tamaño ya que si lo hacemos más delgado se va a perder en la comida. En la olla echamos el aceite y esperamos a que caliente. Una vez que esté caliente el aceite, entra la cebolla picada en cubitos. Sofreímos la cebolla a fuego lento y echamos un poco de sal para que pueda sudar más rápido. Cuando la cebolla esté transparente, echamos una cucharada de pasta de ajo. Seguimos dorando por unos minutos más hasta que se caramelice la cebolla y el ajo. Una vez que el sofrito haya caramelizado, echamos media taza de pasta de ají amarillo y media cucharadita de pasta de ají panca. En este punto, aprovechamos en remover toda la costra caramelizada que quedó pegada en la base de la olla. Luego echamos la pimienta al gusto y una pizca de comino. Este aderezo vamos a dorar hasta que se evapore todo el líquido y se caramelice lentamente para que todos los sabores y aromas se concentran. De esta manera formarán un solo sabor supremo y eso es el sello característico de la cocina criolla y por qué no decir que eso es lo que le hace único a la comida peruana. Cuando el aderezo esté en este punto, donde el aceite se empiece a separar del aderezo y que ésta se ponga como una pasta, es el momento de agregar la quinoa cocida que habíamos reservado. Guardamos un poco de la quinoa entera y luego echamos poco a poco el caldito de pollo. Removemos muy bien hasta que la quinoa se integre completamente con el aderezo. Les recomiendo que no le echen mucho caldo porque les puede quedar aguado. En este punto está perfecto y lo dejamos unos minutos a fuego bajito para que agarre todo el sabor del aderezo a la quinoa. Luego lo retiramos para licuar. Esta procesadora de alimentos me encanta porque al tener 4 cuchillas en diferentes alturas, procesa los alimentos de manera uniforme con mucha facilidad, sin la necesidad de tener mucho líquido y es ideal para este tipo de preparaciones. Cerramos el recipiente y colocamos el motor. Ahora empezamos a procesar por dos sesiones de 30 segundos cada uno. Si vemos que está muy espeso, podemos soltarlo con un poco de leche. Le damos una sesión más y ya estará perfecto. Rescatamos lo que salpicó a la tapa y retiramos las cuchillas con cuidado. Con esta textura está perfecto y ahora lo llevaremos de regreso a la olla. Lo que quedó en el tazón de vidrio lo rescatamos con un poco de leche o caldito. Con lo rico y nutritivo que está, no da ganas de desperdiciar ni un poco. Luego echamos la pechuga deshilachada, la quinoa entera que habíamos reservado y luego procedemos a mezclar con mucho cuidado. Si la preparación está espesa como ahora, lo vamos soltando agregando de a poco el caldo de pollo hasta lograr la textura deseada. Luego probamos para rectificar la sazón. Corregimos la sal, añadimos la nuez moscada al gusto que le cae súper bien a los lácteos, una buena cantidad de queso parmesano rallado y un poco de caldito más. Lo mezclamos muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Una vez logrado la textura y el sabor deseado, lo dejaremos por dos minutos en el fogón a fuego bien bajito para que los sabores de este delicioso ají de gallina con quinoa se fusionen formando un solo sabor supremo. Ahora sí este ají de gallina, mejor dicho ají de pollo, ya está listo y es momento de servir. Pueden servirlo de esta manera solo con sus rodajas de papa zancochada, una buena capa de ají de pollo, sus trocitos de pecanas, un par de aceitunas negras y sus trozos de huevo. En esta ocasión lo acompañé con su chicha morada bien rojita como sangre de toro. Pero si eres de los míos, para que esta delicia esté completa, no podía faltar su arroz blanco bien grañadito. Esto será una manera muy diferente de consumir la quinoa en una de las recetas más comunes. Este plato no solo será deliciosa, sino también muy nutritiva, porque la quinoa es considerada como uno de los alimentos más completos por su alto valor nutricional. Si te gustó esta receta no te olvides dejarme manito arriba y compártelo con tus amigos y familiares. Y recuerda que me encuentras en todas las redes sociales como son. Muchas gracias por todo y conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!